Menas mal que ahora su padrino Zapatero dice que el reconocimiento nacional de Cataluña cabe en la Constitución, claro. ¿En qué Constitución? En la Constitución Bolivariana de la Moncloa, que están inventándose una Constitución a la carta cada día. Artículo 55, Cataluña nació. Venga, ya está. Si usted coge la historia de Galicia y la historia de Cataluña, con todos los ejemplos y todos los matices que se puede poner, a mí, yo creo que nosotros, pero usted, en fin, históricamente, no lo digo históricamente, creo que tenemos muchos elementos para considerarnos en lo que en la terminología se dice nación sin Estado. Artículo 57, a partir de ahora vamos a cerrar los negocios a tal hora. Ley 1 barra 2004, de 21 de diciembre, de horarios comerciales. Artículo 2. Competencias autonómicas. En el ejercicio de sus competencias, corresponderá a las comunidades autónomas la regulación de los horarios para la apertura y cierre de los locales comerciales, en sus respectivos ámbitos territoriales, en el marco de la libre y leal competencia y con sujeción a los principios generales sobre ordenación de la economía que se contienen en la presente ley. Ahora la amnistía es legal y Puigdemont, como Tegui y como todos esta gente, pues son gente de paz, gente de prosperidad y de convivencia. Artículo 60 y así van interpretando la constitución de todos. No nos podemos acostumbrar porque este pitorreo se tiene que acabar. ¿En qué mundo paralelo quieren vivir? Lo único que han aprendido de Zapatero es lo que él bien aprende de todas esas dictaduras a las que tanto asesora y a las que tanto le gusta viajar. Los socialistas, que se supone que quiere que todos vivamos igual, aquí tienen muchos amigos venezolanos. ¿Cómo se han forrado? Y ahí también. ¿Cómo se han forrado? Se puede estar en las antípodas de una posición ideológica. No seré yo el que esté cerca de las ideas de Aznar, pero el expresidente Aznar fue elegido por los españoles. Y exijo, 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 exijo ese respeto por una... Yendo a tantos países donde las dictaduras se cebaban con el pueblo, a asesorar forrándose en los programas de televisión y en las universidades para dar lecciones, ¿dónde estaban los socialistas para hacer un reparto equitativo del dinero y de la vida? Mentirosos. Mentirosos. Somos superiores moralmente, somos superiores estéticamente, somos mejores en todo. Si son zurdos de mierda. Acá hay libertad de expresión. Al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro.